Más leones, venga, león, león grafitero, león con corona, evidentemente, león entre la maleza, león con un reloj detrás, ¿quieres más leones? Pues aquí tienes, en la pierna, en el brazo, en la espalda, donde sea, pero siempre el mismo león, nooo, león con alas, haber caído en esto es muy duro, es que es durísimo, tío, es que esto es durísimo, fue que mierda de calavera, por favor. Es que imaginate la gente que se quiere tatuar y busca mejores tatuajes en Google, no hay mucho que esperar, jajaja, búscalo si puedes, te dará una hemorragia interna. Pues voy, voy a hacer eso, Pablo, me parece una grandísima idea, mejores tatuajes, y en Pinterest también. Vamos a tener dos líneas de búsqueda, mejores tatuajes, primero ya, Dragon Ball Z, no empezamos bien, segundo, un Anubis, o sea, que salga esto, en el quinto resultado de mejores tatuajes, pues sí que nos deja un poco jodidos, la verdad. Normal que haya gente que aprecie mi canal, ahora lo entiendo, si es que no hace mucha falta para poner, o sea, ni siquiera hay que ser muy inteligente para crearse un canal como el mío y dar un poco de, poner un poco de orden, tío, porque ¿qué es esta mierda? O sea, este está ok, pero quiero decir, es el león que copia a todo el mundo, que os quería hablar hoy de él, os quería hablar de esto. Vivimos en una sociedad, es que os voy a enseñar una cosa, quiero hacer un vídeo sobre esto, a ver si saco un vídeo una vez de esta página, porque me mola muchísimo. Os quería enseñar esta página, esta página recopila todos los tatuajes que la gente se hace utilizando el mismo león como referencia. Diréis, y qué, René, es que a ti solo te gusta el blackboard, y a ti hay que ver eso. También esta página recopila otros tatuajes que la gente repite constantemente, ¿no? Pero principalmente se centra en el león, en el león de soy el rey de la jungla. Todos utilizando el mismo león, es que todos. La pantera esta, pero esto es un tradi, lo que sea. Vamos a seguir. El león en la cabeza. ¿Quieres más leones? Pues aquí tienes, en la pierna, en el brazo, en la espalda, donde sea, pero siempre el mismo león, siempre el mismo león. No puede ser, no puede ser, hay que poner un poco de orden, tío. Sobre todo para la gente joven. Todo, si te dan a elegir, elegirías un tatuaje fino, guapo, tuyo, que sea tuyo. Toda esta gente se está tatuando el mismo león, todo esto son tatuajes distintos. Todo, todo, el mismo león. Es que es ridículo. Es ridículo porque muchas de esas personas ni siquiera se dan cuenta. Y es que no es que te compres una camiseta que veas utilizar cuatro meses, que lo vas a llevar toda la vida. Joder, por eso me pongo serio con los tatuajes. La gente dice, es que René, te tomas los tatuajes muy en serio. Y es en plan, igual te has olvidado del detalle de que es lo único que te va a perseguir para el resto de tu vida. No sé, brother, te has parado a pensar eso. Porque creo que es importante tenerlo en cuenta, no sé. Más león, más leones. Venga, león, león grafitero. León con corona, evidentemente. León entre la maleza. León con un reloj detrás. Tempus fugit. Y, pero todo es el mismo león. El león en plan pro de, voy a ir a este tatuador. Mira, hay un tatuador que hace unos realismos, mete unos toques de luz que te cagas. Y me va a hacer ahí un piezón, un león. Sí, pero te llevas el mismo león que todo el mundo. O sea, tienes el mismo león que literalmente miles de hombres. ¿Quieres ser así? Adelante. Pero yo estoy aquí por si alguien quiere evitarlo. ¿Queréis ser uno más del ejército de leones? ¿Que somos leones o weones? ¿Queréis ser el león Ed Sheeran o el león con un poco de progeria, pero pertenecer a un grupo de hombres que se tatúan todos el mismo león? Yo creo que no. Yo creo que no. Es que cada, o sea, en cada, en cada foto hay distintos tatuajes con el mismo león. Es impresionante. Insultos que tendrán más peso en el futuro. Tu papá se tatuó el león que se tatúa todo el mundo. Ah, claro. Es que, a ver. Más leones. Más leones. Yo me voy a copiar este igualmente. Esto es porque el de la cuenta también está como intentando como contentar a todo el mundo, ¿no? Porque obviamente los tatuadores de realismo se le echaron encima y de vez en cuando comparte cosas de otros estilos que también se copian. Yo me voy a copiar este. Pero bueno, es que realmente copiar el color negro tampoco, quiero decir, es el color negro. Es una mancha de negro. Quiero decir, es tan abstracto que realmente no se puede. Es un dilema filosófico ya si es copiar o no. Pero un Messi, ¿cómo lo veis? Me sirve. O sirve. Medio búho, medio pava. Medio tigre, medio piba. Yo creo que esto también es culpa de los tatuadores por la poca originalidad y no guiar al cliente con una idea mejor. Puedes tatuarte un león, pero no el mismo león de todo el mundo. Ese es un problema que los tatuadores realistas tienen en mi opinión. Tienes mucha razón, Pablo. Ese es el problema de los tatuadores que no diseñan ellos mismos. Y obviamente en el realismo, como es copiar fotos, pues es muy fácil. Si alguien te dice, me quiero tatuar un delfín, pues buscar delfín. Y el tercer resultado probablemente sea la mejor foto de un delfín, porque obviamente las mejores fotos estarán arriba. Serán las que más se descargue la gente, las que más le gusten a la gente. Piqui piqui. Y como lo voy a colocar delante de una ciudad y tal y cual, ya es original. Es en plan, ya, pero es que si todo el mundo hace eso, literalmente todo el mundo tiene exactamente el mismo tatuaje. Lo cual es lo que dices tú. Es un poco extraño. Y que a alguien no le importa, me parece perfecto. Que te flipa ese león, exactamente ese león, y quieres hacerlo así. Todos los tatuajes se repiten en cierta medida. Quiero decir, todo el mundo se tatúa leones, todo el mundo se tatúa... Todo el mundo se tatúa las mismas cosas. Porque alguno cuando suba este vídeo me dirá, pero es que René, tú también tienes tatuado a un señor con barba en el hombro. En plan, ya, pero lo que no puedes hacer, o sea, lo que puedes hacer es lo que te da la gana. Obviamente, obviamente. El micrófono, por ejemplo, mi micrófono. Es un gran ejemplo. Pero, sinceramente, mi micrófono está unido a un corazón, que ahora mismo parece una patata radioactiva. Pero, ¿cuántos micrófonos enchufados a una patata radioactiva habéis visto? Ninguno, ¿verdad? Pues me coméis el rabo. Precisamente por eso. Porque yo cuando me hice mi primer tatuaje, podría haber elegido hacerme un micrófono, pero yo quería hacerme algo único. Y yo dije, enchúfame un micrófono a un corazón porque siento muchísimo la música y quiero que el cable vaya por dentro del bíceps. Porque es el tatuaje que más me va a representar a lo largo de mi vida. Y he conocido a todos mis amigos por la música y tiene un gran valor sentimental para mí. Pero no dije, hazme ese micrófono. No, le dije, quiero un micrófono mezclado con un corazón, quiero que el corazón tenga estos colores, quiero que entre tal. Yo nunca había visto ese tatuaje, por ejemplo, y no lo he vuelto a ver. O sea, obviamente, ahora si buscas micro unido a un corazón, habrá mil versiones de ese tatuaje. Pero no veréis este micrófono con esta patata radioactiva, obviamente, y colocado en el bíceps. Obviamente no. ¿Por qué? Porque nadie querría eso, ¿quién cojones querría eso? Pero se entiende el punto del león, ¿no? Quiero ser como la roca. Perfecto. Uf, esto lo están pasando un poco mal, ¿eh? Mira este de aquí. Este está jodido, ¿eh? Y este está un poco jodido también. ¿Quién creéis que fue el primero en tatuarse este león, tío? Tiene que haber alguien que originó todo esto. Uf, este está durísimo, ¿eh? Este está guapo, es mi favorito. Dicen por aquí, es como ir a una fiesta y que otra tenga el mismo vestido. Sí, pero el resto de tu vida. O sea, es como eso, que ya es mucho trauma para mucha gente. No, león con alas. León con alas en la cabeza. Madre mía, este sí que dijo, quiero innovar. Aquí está la hoja que le dio el tatuador a Jota para que eligiese sus alas cuando se las iba a tatuar de joven. Y al final huyó del estudio. Pero esta fue exactamente las opciones que le dio el tatuador. Alas en el pecho. Increíble esto. Los tatuajes que lo único que consiguen es que Cristo te haga la paja. No puedo evitar. No me meto con la fe religiosa, ni mucho menos. Absoluto. Pero a mí esta manera de representar a Cristo utilizando tu propia mano como escorzo, a mí me parece una horterada, una cosa como con muy mal gusto y casi me parece como una parodia, ¿no? O sea, yo no me puedo creer que realmente ames a Cristo, la figura de Cristo, y que te hagas eso en el antebrazo, ¿no? O sea, me parece completamente ridículo. Que te hagas un Cristo en toda la espalda, en la cruz. Me parece guay, tío. Me parece épico y me parece finísimo. Respect. Pero que te hagas este escorzo de mierda que confluye con tu mano. Ay, por favor. Es en plan, tío, da risa. O sea, encima luego cuando te tires la paja, mira quién te la tira. Es que no es ninguna broma, además. Estos son terribles. Estos personalmente me horrorizan. Estos tatuajes hacen que el Traspolka me parezca hasta atractivo. Aparte que no entiendo ni qué es. Es como medio lobo, medio qué. ¿Qué cojones es eso? Es que no es ni mandala, porque es que tiene cero geometría. Son como formas... Formas raras. Guau, guau, guau. El lobo bosque. He de decir una cosa. Este tatuaje, por ejemplo, el primero que se lo hizo, la verdad es que está guapo. No os voy a mentir. El hacerte un rostro de un lobo, tal, y meterle como unos árboles ahí en negro por encima. Es un toque bastante oscuro. Y no me disgusta. Lo que pasa es que... No había visto este. No había visto este. Es buenísimo. Guau, me flipa este de aquí. ¿Qué cara tiene? Tiene cara de ser así como tontito. El lobo ahí, tenebroso, tal. Pero luego ves a este y es en plan... Hola. Hola, soy el lobo feroz. La sonrisita. Es que está como jiji. Esto es como tímido, ¿sabes? Es como que se quiere presentar, pero no se atreve. Guau, como me flipa esta página. Uy, los calaveramanes. Fuf, es que ser un calaveramán es muy duro, ¿eh? Haber caído en esto es muy duro. Es que es durísimo, tío. Es que esto es durísimo. Uf. Fue qué mierda de calavera, por favor. Bueno, y esta. Y los dientes estos. ¿Qué cojones? Y este que tiene más dientes que quién. Joder, parece que es la calavera de Lil Shang o algo así. Aparte me jode por los que son homie, fellas. Porque hay peña que es como el chico de antes. Que sigue el canal, le mola el canal. Y es consciente de lo que se hizo. Pero es que yo lo siento, ¿eh? Pero es que el que haya caído en lo de calavera mal, la madre que lo parió. O sea, es que es durísimo. Es que es durísimo. Es que no puedo, tío. Me da mucho cringe, ¿eh? Mucha gente que ya me ha dicho, René, tío. A mí me molaba muchísimo la idea de hacerme el joker en la mano y la calavera en la mano. Descubrí tu canal a tiempo. Y no te imaginas lo que te agradezco que hayas hecho ese tipo de vídeos. Porque es que estaba a punto de cometer una estupidez. Y me hubiese arrepentido muchísimo. De hecho, me dicen a día. Después de un año lo veo y vomito. Y yo, joder, pues de nada, coño. ¿Sabes? Para eso estoy, obviamente. ¡Fua! Cuidado. Estamos en la sección de los ojos de tigre en el antebrazo. Guau, pensé que ponía Obama. Esta moda sí que me hubiese unido. De ahí, de Obama. Dos pajas y a la cama. Puro disfrute esta página. Puro disfrute absoluto y supremo. Ya sabéis, homicelas. Como dicen por aquí, en gustos no hay nada escrito. Pero si puedes tatuarte algo que sea tuyo propio, lo vas a disfrutar más que si perteneces a un grupo de gente que hace las cosas rápido y mal. Las cosas meditadas, bien pensadas, trabajadas, elaboradas, dan un resultado completamente distinto y un bienestar completamente distinto. Para los que me preguntáis, ¿cómo se llama el Instagram? Always the... Always same tattoo. ¡Pero respeta! ¡Pero respeta! ¡Pero respeta! ¡Pero respeta! ¡Pero respeta! ¡Pero respeta!